entre la vía popayán y timbío lamentablemente un patrullero de la policía falleció luego de que éste chocará contra la parte trasera de un camión el patrullero de la policía johnier asdrúbal día rosero integrante del esmad falleció en medio de un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la vía popayán timbío sector mi boío el hoy fallecido transitaba por dicho sector cuando se vio sorprendido por un automotor de carga que posiblemente se encontraba estacionado en la carretera y al parecer el uniformado no alcanzó a reaccionar y chocó contra la parte trasera del mismo